Buenos días chicos, estamos muy contentos de aquí presentándoles a esta hermosa reina. Platícales quién eres y de dónde. Hola, buenos días. Soy Brianna de la Torre, reina Valles de Guadalupe, 2019. Tengo 18 años. Como podrán ver, ella tiene un acento muy marcado en cuestión del inglés, porque en su municipio es el único de la región de Los Altos que han dado oportunidad de que la representación de todas las hijas ausentes, de Estados Unidos sobre todo, participen cada año dos o tres chicas y ya cinco se las han llevado a la corona. Por esa razón, voy a hablar con ustedes en inglés, porque entiendo que todos en los Estados Unidos entienden esta entrevista. ¿Qué significa para ustedes ser de Los Altos de Jalisco? Se siente mucho orgullo. Se siente bien bonito que me escogieron a mí, sabiendo mi acento, para ser reina de Guadalupe. Si quieres puedes contestar en inglés también. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el 40% de los salteños radican en Estados Unidos. Por esa razón, voy a hablar con ustedes. ¿Recuerdas las pequeñas cosas de tu papá y tu mamá y tu papá que están hablando en México, sobre Los Altos? Sí, ellos son muy orgullosos de sus grondos. Ellos aman México. Y estoy feliz de que estoy capaz de representar el Valle de Guadalupe, los grondos de México. Me hacen mis padres felices, mis padres felices. Estoy muy feliz por la oportunidad. Pues en nombre de todos ellos, Adriana, te felicito y también te agradezco que puedas representar a todos esos chicos que de alguna forma no les tocó nacer en Los Altos, pero que tienen en sus raíces todo el amor y el corazón bien hinchado por pertenecer. Felicidades, señorita de Guadalupe. ¿Algo que les quieras decir para finalizar? Gracias a todos. Love you guys.